Y lo que quiero resaltar es que esta obra, si bien se empezó con todo el empuje que suele tener o que tenía la administración a hacer, actualmente estamos paralizados. Por fin terminaron, hay que agradecerle seguramente a alguna autoridad anterior o a la actual, pero hay que agradecerle, así como fuimos duro en otra oportunidad haciendo el reclamo correspondiente gracias a este canal, hay que agradecer que hayan terminado esta cuara. Esto es una obra que había comenzado en el 2016, en el 2017 se paralizó previo a las elecciones municipales y ustedes se habían quedado, recordamos, con el pavimento a mitad de cuadra. Sí, el proyecto original era toda la calle Colombia desde Quintana hasta Vera, hasta la comisaría para ser más exacto. Se empezó el año pasado y estuvieron nueve meses en las obras paralizadas. Un poco motivado por la inclemencia del tiempo y otro poco por las inclemencias políticas. Pero voy a hacer un reclamo aparte que todavía en este sector del barrio Bañado Norte hay mucho por hacer en lo que se refiere a calles, desagües. Cada que llueve hay problemas de tránsito, de barro, de desagüe. Hay gente que tiene agua dentro de las casas cuando llueve, de esta última lluvia. Yo siempre hice el reclamo por todo el barrio, no solamente por este sector. Y le vuelvo a agradecer a Canal 9 la preocupación que siempre tuvo, ¿no es cierto? Siempre nos ayudaron y gracias a ustedes yo creo que se logró gran parte de lo que hoy está terminado acá. Había sido inusual esto porque durante nueve meses esta calle no se podía transitar porque a mitad de camino terminaba el pavimento y la tierra hacía que no se pueda seguir circular. Exactamente, sí. Quedó un intermedio acá entre el proyecto y el casco antiguo de la calle Colombia. Pero bueno, tenemos que agradecer. Dentro de todo se terminó.